Viste muy adolorido, me quedé solo en el mundo Porque la ingrata se me fue, dejando un dolor profundo Lo único que me dejó, es una fotografía Y como la quise tanto, y como la quise tanto La contemplo noche y día Trataré yo de olvidarla, aunque tenga que morir Si lo único que quiero, si lo único que pido Es que sea siempre feliz, triste, muy adolorido